Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Ya había pasado bastante tiempo desde que pude hacer algo de contenido. Vamos a continuar pues con la serie de Animar desde cero y vamos con el ciclo de correr. Este video va a ser mucho más corto porque la mayor parte de los conceptos ya se trabajaron en el ciclo de caminar. Solo quiero enfocarme en algunas diferencias y en algunas técnicas especiales. Voy a usar como referencia la clásica imagen del libro de Richard Williams. Acomodo mis vistas, acomodo la imagen de referencia y están muy claras ahí las poses que ves para el proceso de correr. Y quiero que pongas atención que es básicamente lo mismo que caminar pero llevado al extremo. Hay poses de contacto, poses de abajo, poses de arriba. Se exagera el subir y el bajar, se exagera la zancada y la apertura de los brazos. Incluso de hecho estoy utilizando el mismo archivo que era del ciclo de caminar. De alguna manera ya está a la base de la primer pose al menos. Y ya no me con la referencia voy a empezar a hacer los cambios. La espina más hacia adelante, más inclinada. El pie que hace el contacto más abierto, hacia arriba. La pierna que está atrás, más levantada. Y voy a acomodar los brazos también para que se ajusten a la posición de correr. En muchos ciclos básicamente y honestamente puedes usar imágenes de referencia, imitar las poses que están ahí. Por ejemplo en ciclos de animales también te va a servir mucho eso. Así que te recomiendo que tengas una librería, una carpeta con muchas imágenes de este tipo a los que puedas acudir una y otra vez. Voy a ajustar viendo la numeración que viene en la guía, después la voy a cambiar. Ya que tengo la primer pose de contacto, la voy a copiar al final y la voy a copiar invertida en la parte de en medio del ciclo. Voy a eliminar los demás keys que no me sirven ahorita. Una vez que tenga esa base de lo que es contacto, contacto contrario y contacto de nuevo, voy a seguir cada pie y me voy a preocupar de los keys intermedios donde debe ir plantado en el piso. Eso va a incluir resetear el control del rol y la rotación del control del pie. Puedo usar de guía la imagen y los pies deben ahora verse que hacen contacto, se mantienen en el piso y entonces ya se elevan. Ahora me voy a preocupar por el root, por hacer la pose de abajo y de arriba, que es lo que me va a dar el peso. Es muy similar al ciclo de caminar, solo la pose en la que cae es más pronto en el ciclo y la pose en la que se eleva es casi llegando al contacto opuesto. Puedes ver aquí en la línea de tiempo cómo se posicionan esas poses de bajar y de subir. También voy a acomodar la rotación del root. Cuando baja, gira hacia adelante un poco y cuando sube, gira hacia atrás un poco. Voy a ajustar mi línea de tiempo para enfocarme o concentrarme en los keys. Voy a eliminar la función de ciclo que ya tenía del archivo anterior. Voy ahora a ir trabajando las partes del cuerpo, siguiendo una parte del cuerpo a través de todo el ciclo. Por ejemplo, ahora voy a estar refinando la pierna, buscando el arco, buscando que la posición se parezca más a los dibujos, teniendo cuidado con el arrastre que pasa con el movimiento. La posición de la pierna, que tanto se adelante o se atrase, es lo que me va a dar la velocidad de la zancada. Voy a tener cuidado también con el roll, para que se sienta orgánico como la pierna se mueve y se levanta, como cuando vamos a levantar se estira la pierna o los músculos de la pierna. También voy a acomodar los brazos. La mecánica es muy similar al ciclo de caminar, pero aquí está llevado más al extremo, se hace hacia adelante y se dobla hacia adelante más cuando es el contacto, y en la parte de atrás se arrastra, o la inercia lo empuja hacia atrás. De nuevo sigo los dibujos. En algunas partes del ciclo, ya habiendo completado de una mejor forma uno de los dibujos, puedo copiar la pose e invertirla en la otra parte del ciclo, para que mantengamos cierta simetría, y de alguna manera trabajar menos. Puede ser buen momento para revisar curvas, limpiar, es más importante la pose en sí, lo que se ve y se siente, que la curva, pero sobre todo en ciclo, si las curvas están limpias, generalmente eso se va a traducir en un movimiento más limpio y estético. Nos falta también el balanceo izquierda-derecha del root, jugar un poco con la cadera también, y la rotación en sí del cuerpo, tanto del root como de la cadera, en dirección de la pierna que va adelante, y el pecho también es en dirección del brazo que va hacia adelante. Recuerda que eso se va a oponer, cadera y pecho se van a oponer. Voy a acomodar, por cierto, mis vistas para tener la lateral y la frontal, a la vez de la perspectiva. Y aquí es donde me puedo dar cuenta de cosas que no están bien, por ejemplo, los brazos se abren demasiado, los voy a acomodar, para que se vea más natural. Voy revisando pose por pose. Le doy importancia a cómo se ve en la pose, pero también me ayudo con la gráfica. También me voy a preocupar por crear un desfase con lo que es cuello y cabeza. Los pies también, cuando hacen contacto, abrirlos un poco hacia afuera, y los van cerrando conforme la pierna va hacia atrás, digamos. En general el ciclo se empieza a ver mejor. Me puedo ayudar con motion pads, para revisar la trayectoria de las piernas, y que se vea más en una forma circular, elíptica. Ya tenemos entonces una buena base, pero vamos puliendo y refinando cada extremidad del cuerpo. También está bueno aplicar un motion pad a lo que es el root, para ver que su trayectoria haga curvas. Y también en el ciclo de correr sobre todo, empujar hacia adelante en algunos puntos, cuando hace peso. Elementos como la cabeza, también darle su inercia, y en este caso el cabello, también darle cierta dinámica. Recuerda la inercia que hemos trabajado en todo lo demás. Cuando sube, esa parte va a ir hacia abajo, y cuando el cuerpo y la cabeza bajan, esa parte va a ir hacia arriba. Acentúo más lo que te decía del root hacia adelante. Jugar un poco con el peso, refinar. Recuerda que la espina siempre va a ser la parte más importante de tu animación. Y de esa parte del root va a ser lo más importante. En extremidades que son de rotación, en FK, como los brazos, también puedes usar el motion pad, lo aplicas a la muñeca. Así puedes ver la trayectoria, y rotando desde el hombro, el brazo, el codo, vas ajustando esa trayectoria. El hecho de ponerlo en la muñeca, es porque es el final de la cadena, y te va a dar el resultado final de la trayectoria. Seguimos trabajando, no olvides ver las diferentes vistas, y la perspectiva. Y vamos limpiando gráficas, simplificando, puliendo. Los brazos no olvidarlos, saco un blast, y veo una buena base. Aunque bueno, en realidad se ve algo rápido. Usé la guía de los dibujos, pero ya traduciéndolo al 3D, y pues realmente viendo lo que quiero. Prefiero extender el ciclo, hacerlo más lento, y para no acomodar los keys así por separado, lo voy a escalar. Pero como hay algunos huecos entre los keys, si lo escalo así directamente, hay mucho riesgo de que se rompa la animación. Entonces para escalar, yo te recomiendo, si es el caso que es un ciclo, y son pocos los keys, aplicar un bake, que tenemos bake ahora en el graph editor. Seleccionar todos los controles de todos los keys, darle bake, y ahora sí en el timeline escalarlo. Lo escale 18 frames, pero luego preferí que fuera 20. Y ahora en que esta velocidad me gusta más, voy a limpiar curvas, voy a pulir esta versión, la guardo. Y si en general me gusta más, como se ve el ciclo así en esta velocidad, voy a seguir puliendo, y lo que veo es que le falta, oposición de lo que es las caderas a los hombros, entonces trabajar el giro del root, y de las caderas, y del pecho. Ese es el giro horizontal, voy a buscar el canal correspondiente en la gráfica, y lo voy a exagerar, limpiar, simplificar. Como es un movimiento muy cíclico, la gráfica debe verse las curvas de una forma muy clara. En el proceso de limpieza, uso mucho últimamente el gaussian smooth, solo si hay que tener cuidado, porque te va a reducir el contraste de las curvas, pero te ayuda a acomodar tangentes de una manera rápida. Otra cosa que es muy evidente que falta, es la posición de los dedos, están ahora extendidos como un lego, vamos a hacerle una posición de puño, y voy a aprovechar esto, para enseñarte un truco que te va a servir mucho, para este tipo de ciclos, tanto de personas, bípedos, animales, cuadrúpedos, aves, cualquier ciclo que necesite una simetría, este truco te va a servir muchísimo. Ahora este truco lo puedes usar desde mucho antes en el proceso, pero te lo estoy enseñando ahora que estamos puliendo, se trata de trabajar un lado del cuerpo, y después copiar invertido. En este ejemplo, voy a empezar a trabajar el puño del brazo derecho, acomodo los dedos para hacer un puño, esto y todo lo demás que estoy animando en estos ejemplos, pues lo hago de una manera rápida, realmente en cualquier animación que hiciera, ya sea personal o comercial, pues haría con más cuidado las cosas, pero lo importante aquí, es que puedas ver el ejemplo de cómo hacerlo. Vamos a necesitar tener selection sets muy claros, muy bien hechos, con la nueva versión de Blender, con los Bone Collections, que son capas para huesos, está útil para trabajar junto con selection sets, en cierta medida los reemplaza, pero no en todos los casos, entonces creo que trabajar los dos en conjunto, funcionará muy bien. Entonces bueno, selecciono los huesos de los dedos, de la mano derecha, con control de selecciono lo que no me sirva, que en este caso es la muñeca, voy a hacer un nuevo selection set, porque el anterior que había, creo que estaba sucio, le voy a poner dedos, mano derecha, teniendo seleccionado solo lo que necesito, voy a borrar todos los demás keys, para dejar esta posella fija, durante todo el ciclo. Falta refinar algunas cosas, de la animación del brazo derecho, por ejemplo quiero que en el contacto, se doble más hacia delante el codo, y que también la muñeca tenga más desfase, y bueno antes de copiar, voy a hacer la simetría, voy a aprovechar también para trabajar, lo que es la pierna derecha, con el motion pad, ajustar la posición, el desfase, y en general la forma de la pierna. Y bueno me aseguro, la cantidad de frames que tiene mi ciclo, para eso uso marcadores, uso un shortcut, pero aquí está el menú de marcadores, crear y borrar, y también me aseguro que haya keys, en todos los controles, al principio y al final, para que se marquen bien, los keys y las posiciones, y para ahora si pasar al proceso de copiar, de forma simétrica, voy a hacer un selection set, del brazo derecho, aquí si tengo que tener mucho cuidado, voy a hacer el selection set, con los controles que estoy usando, que son los que están visibles, pero si tener mucho cuidado, que los del brazo izquierdo, los del brazo derecho, correspondan perfectamente, los huesos que están seleccionados, vaya, creo mi selection set, del brazo derecho, lo asigno, creo el del brazo izquierdo, fijándome que sean los controles, lo asigno también, y de hecho me doy cuenta, que en el brazo derecho, me faltaba lo que es la clavícula, entonces le selecciono, selecciono el del brazo derecho, agrego con shift la clavícula, asignar, vuelvo a seleccionar, y ahora si voy a copiar los keys, puedo observar la distribución, de los keys en el timeline, y ver los keys centrales, que van a ser el contacto, ver como se distribuyen, hay dos keys juntos, solo para tener referencia, selecciono los keys, clic derecho, copiar, deselecciono, ahora si selecciono, lo que es el brazo izquierdo, voy a borrar todos los keys, solo dejar uno, porque luego al momento de copiar, si necesita que haya un key previo, y le voy a decir, clic derecho, copiar invertido, y me va a copiar la misma animación, pero invertida, ahora con el brazo izquierdo seleccionado, los keys del brazo izquierdo, lo que voy a hacer, es duplicar, control D, y muevo en la línea de tiempo, para completar el ciclo, y voy a arrastrar, para que el primer key, de esa parte del ciclo, quede en el key final, de lo que teníamos antes, así tenemos un ciclo completo, y lo voy a desfasar, hasta encontrar la posición, en donde se hace opuesto, al brazo derecho, lo más fácil es precisamente, con las poses de contacto, lo podemos encontrar a ojo, y lo que te decía, ver en referencia, la forma de los keys, la distribución, te ayuda un poquito también, a encontrarlo más rápido, te das cuenta, ya lo encontramos, y ahora lo que puedo hacer, es poner un key, al principio, al final, para asegurarme, que los keys estén en orden todo, borrar lo que sobra, y listo, ya tu brazo izquierdo, tiene la misma animación, del brazo derecho, y no tuviste que hacer nada más, vamos a hacer lo mismo, con las piernas, este proceso de copiar y pegar, ojo, tiene que ser, con la opción de invertido, lo puedes hacer varias veces, en el proceso, en un primer pase, por ejemplo, y luego refines y pules, algunos de los lados, por ejemplo, el lado derecho, y lo vuelves a copiar, es decir, actualizas, para copiar las piernas, voy a hacer selection set, selection set de la pierna, lo creo, con los controles, que sé que son necesarios, pierna derecha, luego hago lo mismo, con la pierna izquierda, estoy haciendo los selection sets, al vuelo, sobre la marcha, porque los que estaban, no estaban bien, o no estaban completos, la verdad es que yo, siempre, al empezar una animación, es más, más bien, cuando voy a empezar a utilizar un rig, le dedico algo de tiempo, a hacer selection sets, al menos los principales, puede ser que me tarde media hora, una hora, pero es el tiempo mejor invertido, tener los selection sets, ya listos desde el principio, y si trabajas con un picker, bueno, todo es mucho más fácil, en general, te voy a decir, que no me gusta, tanto animar con rigs de Rigify, o con estos, como de Blender Studio, que creo que es Blender Rig, no estoy seguro, en general, se me hacen algo pesados, con demasiados controles, muchas veces innecesarios, y en algunas ocasiones, como con algo de bugs, que bueno, lo que hace Blender Studio, es muy bueno siempre, o sea, de hecho es genial, vaya, pero ya al yo animar, mi experiencia animando en Blender, si prefiero, realmente mucho más, el Auto Rig Pro, o rigs hechizos, que haces desde cero, y algo que tiene el Auto Rig Pro, es que te genera un picker, lo cual es muy bueno, en todos los casos, si no lo has usado, te lo recomiendo totalmente que lo uses, y bueno, continuando, selecciono lo que es la pierna derecha, copio todos los keys, me puedo ayudar, como te decía, en ver la distribución de los keys, son dos juntos, luego muchos en medio, un par de separaciones, copio toda la animación en el timeline, clic derecho copiar, deselecciono, selecciono el Selection Set, de la pierna izquierda, borro lo que estaba, dejo solo el primero, clic derecho, copiar invertido, y bueno, se ve curiosa la animación simétrica, incluso en algunos casos, la puedas necesitar, pero en este caso, voy a dar Control D, duplico todos los keys del timeline, los separo, lo acomodo, para que el primero, sea lo último, de lo que estaba antes, tengo ya el ciclo completo, lo muevo, lo desfaso, y busco la pose de contacto, en donde las piernas, se van a ver opuestas, parece que ahí está, y bueno, tengo ahora, una animación simétrica, es decir, que lo que haces, en una parte del cuerpo, la puedes simplemente, duplicar al otro lado, no tienes que hacer, el mismo proceso, otra vez, en animales, o criaturas complejas, cuadrúpedos, o seres de más piernas, es bastante útil utilizar esto, pongo keys al principio y al final, borro lo que sobra, y bueno, el ciclo está más completo ahora, simplemente lo que voy a hacer, que estoy observando, es que, el root está como muy abajo, lo voy a subir, lo voy a acomodar, y también lo voy a hacer, hacia el frente un poco, y bueno, una limpiada final de curvas, hasta que sientas que el ciclo queda, pues como lo querías, trata de mantener una versión, siempre que sea, la que ya te guste, ponle un nombre especial, como NTP, que es Not Turning Point, quiere decir que esa versión, no se cambia, y de ahí para adelante, y para dar una limpiada, extra, ya teniendo esa versión, haz otra, puedes utilizar el comando de bake, en el graph editor, y aplicarle el filtro gaussiano, solo si con mucho ojo, mucho cuidado, porque si exageras en el filtro, lo que va a hacer, es que tu animación, va a perder mucho de las poses, va a perder peso, contraste, o sea, se puede arruinar tu animación, de tanto suavizarla, pero si lo aplicas, como un pequeño filtrito, con una intensidad muy baja, si te ayuda a suavizar, pero tienes que tener, suficiente skis, para que no distorsione, demasiado la gráfica, por eso es la razón, de aplicar el bake, aunque obviamente, si quieres hacer cambios, más importantes, al hacer el bake, ya tienes demasiados skis, se vuelve más complicado, por eso en conclusión, te recomiendo, dejar una versión, donde todavía tiene pocos skis, que es más editable, y que te gusta, que está digamos ya, al 100% o 99% bien, y entonces una versión extra, le haces un bake, le aplicas el filtro, suavizas, y ya, todos los demás conceptos, acerca de, ya aplicar el ciclo, en una escena real, de hacer que los pies, no se resbalen, por ejemplo, o los elementos, que serían del ciclo femenino, en particular, los movimientos de las caderas, todo eso, ya lo vimos en videos anteriores, si tienes alguna duda, los puedes volver a ver, los puedes revisar, esto es como un ciclo de correr, muy genérico, si quieres más intensidad, puedes mover más los brazos, el cuerpo hacerlo más hacia el frente, o un personaje muy ligero, al correr va a flotar más, digamos, no va a tener tanto peso, o si es muy cartoon, las extremidades, las puedes hacer como curva, cuando está moviéndose, o si es muy pesado, el cuerpo va a bajar más, va a haber más inercia también, el siguiente video, va a ser acerca de las capas de animación, te agradezco, que hayas llegado hasta acá, y que estés pendiente del canal, hay varios videos en proceso, y espero no ausentarme tanto, como la última vez, te recuerdo que tengo un curso de animación en doméstica, te dejo el enlace en la descripción, gracias de nuevo, nos vemos muy pronto, que estés muy bien.